A ver, Gibel, ven a Perú. ¿Para qué? No. No es necesaria mi presencia en Perú. Nadie quiere verme ahí. ¿Y si en realidad Cherry es Esther? ¿Qué? ¿Y si en realidad Cherry es Esther? No, mamá, me encuentro en un equipo. Pero ahora cuidado. Ahora si yo hablo algo de ella, los sim que están algunos en mi chat que se enojaron conmigo por haberla bloqueado, dicen, no puedes dejar de hablar de ella. Siempre hablas de ella. Caco, pará, derrotó los huevos. Forzó relevancia hasta por gusto. Imagínate que fue al canal de un amigo porque ella se hizo creadora de contenido. Y ahora es streamer. Streamer y youtuber. Y le fue al canal de un amigo y listo. Pero no roba, pero ella no forzaba relevancia. Sí somos unas popos, pero ten en seguro que no vemos a Mari por su belleza, sino porque es carismática. Ah, ¿me estás diciendo feo? Sí. Pero preciosa. Y a ver, hay una frase en mi país que dice con la verdad no ofenda ni temo. No, no, no. No.